Muy buena gente, que tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Estamos en el parche de PC para Europa, Norteamérica y Suramérica y hoy ha sido un parche flojillo pero hay cosas muy muy interesantes. Así que no os perdáis y tendréis todo en la descripción del vídeo. Vamos primero con el parche, todo lo que han metido hoy y entre ellos algunos cambios, algunas clases, nada. Son todos arreglo de bugs y demás, así que nada de importante. Y hay algo que, aunque no es muy importante, pero es bueno saberlo, que las casas y demás de Camasil Viedrigan han disminuido el coste de contribución. Y bastante, además. Después han metido un evento que, si quieres participar en la arena de Arsa con tu hermandad, un 3VS3, te puedes apuntar aquí, así que lo tendréis en la descripción para que lo apuntéis. Nos van a regalar una fusta para los personajes de temporada. ¿Dónde la vamos a recibir? Le dais a la i y aquí donde recibís las recompensas diarias y todo eso, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Una fusta que está bastante bien. Ya sabéis que en los personajes de temporada actualmente no se puede equipar objetos de maestría, así que han puesto esto como regalo. Después, más cositas interesantes que han metido por aquí. Cambios a lo que serían algunas zonas de grindeo. La zona de Basin, Fadus, Murugak y Poli han aumentado, como veis aquí en 2, 2.2, 1.5 veces, la experiencia de habilidades y la experiencia de combate. ¿Dónde están estas zonas? Si sois muy nuevos, pues bien. Tenemos Fadu aquí en Camasilvia, tenemos Poli, Fungisilva, como se traduce aquí en esta zona. Y después tenemos la zona de los Murugak aquí en Nieve Eterna y tenemos la zona de los Basin aquí. Así que si os interesa habrá que testearlo a ver qué tal. Y después la isla Paddick también la han modificado. Han disminuido la vida de los bichos, han disminuido la cantidad de agres que gasta, han cambiado lo de la flor de Paddick, donde antes disminuía pues el ataque a la defensa de los bichos. Ahora lo que hace es atraerlos, ¿vale? Así que es una zona ahora para un jugador. Como veis aquí, antes de que se aplique el parche, era de dos jugadores. Así que habrá que probar esta zona que la verdad que está, o puede estar bastante bien, que de hecho allí se consigue una de las piezas del anillo de comerciante, ¿vale? Más cositas que han hecho. Cambios muy, muy interesantes al Magnus. Si todavía no lo has hecho, yo tengo una guía de cómo hacerlo, pero es una guía con bugs. Así que con estos arreglos posiblemente esa guía se modifique. Por tanto, quizá lo vuelva a hacer y a ver si ha cambiado algo. Pero bueno, o si no, me lo dejáis en los comentarios. Pues útil, ahora sí que se puede hacer sin ningún problema. Así que os leeré si alguno está interesado hacerlo después de ver este vídeo. Ahora tenemos aquí los eventos que tenemos a Isabela. Isabela siempre sale en el evento de Halloween. Es un boss mundial, por decirlo así, que sale a X horas y tienen que ir entre todos los servidores, todos los que puedan, a matarla. Hay que pillar una misión, ¿vale? Que como vestiante del parche, imagino que saldrá aquí en la O nuevas misiones y las misiones de evento, ¿vale? Para pillarla. Si no, bueno, ya lo enseñaré en otro vídeo. Cómo se mata la bruja, que la verdad que da buen drop y demás. Y bueno, simplemente meterle con todo y ya está. Os vais a recibir premios que están bastante interesantes. Después, otro evento para nuevos jugadores. Es decir, los que lleven 60 días, menos de 60 días jugando, pues vais a recibir objetos interesantes en lo que sería en el botón I, simplemente por iniciar sesión. Así que si eres nuevo y llevas poquito jugando, menos de dos meses, enhorabuena. Después tenemos aquí otro evento de instantáneas, que básicamente es hacer fotos a temas de Halloween en el juego, subirlas al foro y si eres de los ganadores, pues te dan cositas para tu casa y te dan un mayordomo. Está bastante bien, ¿eh? Y después, solamente por participar, te dan también otra cosita para tu casa. Así que está muy bien. Y como siempre, tenemos objetos nuevos en la tienda de perlas, tenemos nuevos trajes, a ver cómo le queda a tu personaje, espero que lo tengas bien guapo. Y aquí tenemos también otros trajes que la verdad que está bastante bien. Por supuesto, el de clase femenina, pues como siempre, con taconazos para pegar en plena batalla con barro, tierra y todo. Pero bueno, ya sabéis. Así que nada, esto es lo que han metido hoy. Espero en mi canal de Twitch en directo, que allí estaré haciendo cositas. Y también esperar a ver si puedo hacer la bruja y subo un vídeo aparte de cómo es la bruja de Halloween, cómo se mata y demás para que no pueda. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. Chao. 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 Chao.